Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, lo que hasta ahora eran solo secretos voces se ha hecho de manera oficial porque Valtteri Bottas se unirá al equipo Alfa Romeo de cara a la temporada 2022 de Fórmula 1 y bueno, con la marcha confirmada del piloto finlandés el anuncio de George Russell con la escudería Mercedes es completamente inminente y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, lo que hasta ahora era un rumor se ha hecho de manera oficial Valtteri Bottas dejará la disciplina de la escudería Mercedes luego de 5 temporadas en el equipo capitaneado por Toto Wolf y se une a la estructura Sauber pilotando el monoplaza de la escudería Alfa Romeo de cara a la temporada 2022 bueno, Bottas que para la siguiente temporada va a cumplir su décimo año como piloto titular en la Fórmula 1 firmó un contrato multinual, la fórmula más usada tanto entre equipos como también en pilotos que no deja clara la duración de los contratos, bueno Alfa Romeo se hace con los servicios de un veterano piloto finés luego de que otro corredor finés, Kimi Raikkonen anunciara su intención de retirarse a finales de la actual temporada Valtteri se aleja así del entorno de Toto Wolf la persona que marcó su carrera deportiva ya de 2012 cuando le consiguió un hueco la escudería Williams y más tarde fue ascendido a Mercedes bueno, y con la escudería Mercedes Bottas siempre supo lo que era triunfar y lograr una pole position pero también la crueldad de un equipo ganador donde se mira con lupa todo lo que hace pese a ser subcampeón tanto en la temporada 2019 como en la anterior 2020 cada temporada Valtteri estuvo más y más cuestionado ya hace mucho tiempo que muchos fanáticos pedían un relevo para el piloto finés bueno, como sabemos Bottas participó en 185 grandes premios y en estos 169 fue como corredor titular tomando parte en una carrera se destacó la escudería Mercedes en sus primeros años como un gran clasificador que logró 17 pole position sin embargo el triunfo con Hamilton a su lado siempre fue lo más difícil sumando solamente 9 es uno de los pilotos con más podios en la presente parrilla con 63 porque terminó en segunda plaza en 29 ocasiones y en 25 en el tercer puesto bueno, esto fue lo que dijo Valtteri Bottas al principio bueno, se está abriendo un nuevo capítulo en mi carrera como piloto estoy emocionado de unirme a Alfa Romeo para 2022 y más allá de lo que será un nuevo desafío con un fabricante icónico Alfa Romeo es una marca que no necesita presentación ha escrito grandes páginas en la historia de la Fórmula 1 y será un honor representar a esta marca el potencial de la factoría de Hingwill es claro y estoy disfrutando la oportunidad de ayudar a que el equipo avance la parrilla especialmente con la nueva regla de 2022 que le dan al equipo la oportunidad de dar un salto del rendimiento estoy agradecido por la confianza que el equipo ha depositado en mí y no puedo esperar para pagar su fe tengo más hambre que nunca de correr por resultados y cuando llegue el momento por las victorias conozco bien a Fred Basiur y estoy deseando conocer al resto del equipo con el que voy a trabajar construyendo relaciones tan sólidas como las que tengo en Mercedes estoy orgulloso de lo que he logrado en Bracley y estoy completamente concentrado en terminar el trabajo mientras luchamos por el campeonato mundial pero también estoy ansioso por los nuevos desafíos que me esperan el próximo año bueno, esto es lo que dijo el máximo responsable del equipo ítalo-suizo Frederic Basiur es un placer dar la bienvenida a Valtteri al equipo y estamos ansiosos por emprender nuestro viaje juntos con él traemos a Hingwill un trabajador de equipo fuerte con experiencia en el extremo alto de la parrilla Valtteri ha sido una parte integral de un equipo que reescribió los libros de historia y tiene cuatro títulos mundiales de constructores a su nombre es el piloto más adecuado para ayudar a Alfa Romeo a dar un paso adelante hacia la parte delantera de la parrilla nuestra relación se remonta a mucho tiempo atrás cuando trabajamos juntos en campañas exitosas de F3 y GP3 y su talento y habilidades han sido evidentes desde entonces solo creciendo con el tiempo tengo muchas ganas de verle poner su habilidad trabajando por el bien del equipo el contrato de varios años que nos trae la edad tanto a Valtteri como al equipo la estabilidad que necesitamos para construir nuestro proyecto en un momento crucial para la Fórmula 1 estamos entusiasmados con lo que nos depara el futuro bueno, y en cuanto a la búsqueda de un segundo piloto bueno, no se sabe quién podrá ser el compañero de escudería de Valtteri Bottas en el equipo Alfa Romeo uno de los grandes favoritos parece ser el alemán Mick Schumacher por su estrecha relación con escudería Ferrari y cuadraría en el hecho de que Haas aseguró que no iba dijo que no iba a anunciar sus pilotos hasta la siguiente temporada luego de que tanto Alfa Romeo como Mercedes Benz movieran ficha, pero también son numerosas las voces que dicen que dejarán a Schumacher un año más en Haas algo que no creo, porque yo creo yo creo que, yo opino que a Mick Schumacher le convendría más Alfa Romeo que Haas para el próximo año la salida de Giovinazzi también parece completamente inminente con un rendimiento en competencia que no estuvo a la altura pero solo es un duelo entre los pilotos de la Ferrari Driver Academy pues tal y como dijo el mismísimo Horner también mostraron interés en Alex Salvo en pilotos como el chino Wang Yusou o incluso Oscar Piastri están también en el disparadero en el disparadero, si eso quiere decir buscando asiento de cara al año siguiente si ya se daba por segura la llegada de George Russell a la escudería de la estrella o sea Mercedes Benz para la temporada 1022 casi que antes de empezar la temporada la salida de botas no hizo más que dejar este movimiento como el único posible esperando únicamente el momento idóneo para anunciarlo según los rumores de cara al próximo jueves y con esto me despido adiós, que me fuera, chao